Bakugan pelea con todo, Bakugan, Bakugan pelea por todo, Básalo, Bakugan pelea en acción, los fantásticos, tengo el poder, firme estoy, quiero oír sus gritos, Bakugan pelea con todo, Bakugan, Bakugan pelea por todo, Básalo, Bakugan Legends. ¡Hola, Winton! ¡Hola, Tina! ¡Dan! ¡Hola, chicos! Entonces, ¿cómo les va por allá? ¿Qué pasa con el nuevo reflector Nova? Gracias a la ayuda del Dr. Faustus, nuestro trabajo avanza sin problemas. Ahora están trabajando en algunos detalles clave. Pronto podremos terminarlo. Solo necesitamos unos días más. ¿Es en serio? ¡Qué buena noticia! Pero, ¿estará listo a tiempo para el combate final del juicio de batalla? Ya solamente quedan dos peleas. Y ya solamente nos queda un luchador, o sea, Dan. No me cabe duda de que Hanosh hará lo que sea para luchar antes del final. ¡Todo estará bien! Sea quien sea nuestro oponente, solo tenemos que ganar, ¿no lo creen? Así es, Dan. ¡Constamos contigo, Dan! Y haremos todo lo que podamos aquí. Terminaremos el reflector Nova y volveremos a encerrar a Hanosh. ¡Sí! ¡Suscríbete!